Amigos, compañeros de internet, ¿qué tal estáis? Seáis todo el mundo, bienvenidos un día más al canal de vuestro amigo YoshiAzul. Y bien, hoy vengo un tanto emocionado y os traigo nueva información de Cobelmon que ha salido en estos días que no os he subido vídeos. Bien, traigo nuevos Pokémon que han revelado que van a estar en la actualización 1.4 de Friends and Fars Update, o de Fars and Friends Update, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? En fin, si os acordáis en el vídeo pasado que subí de Cobelmon, hice como una especie de bingo, ¿no? Donde yo os enseñaba 6 y 7 Pokémon que creía que iban a añadir. Pues bien, uno de ellos, lo enseñé, era este bicharraco que estamos viendo aquí, Golizopod y su pre-evolución Wimpoth. Fijaos que solo dije 7 Pokémon, ¿eh? De los mil y pico que existen. Pues bueno, he acertado uno. Eso que se merece, chicos. Eso se merece, un pedazo de like y una suscripción ahora mismito. Pero bueno, en fin, ¿qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Pues vamos a ver los 3 Pokémon que han revelado y al final os voy a mostrar 2 Pokémon que yo creo que son imprescindibles que se vayan pensando en añadir ya, ¿eh? Ojo, no significa que vayan a estar. De hecho, es muy posible que no. Pero que creo que son clave. Han tenido mucha importancia en los juegos, en la historia de Pokémon y que deberían de estar ya en el mod sí o sí. Bueno, vamos a ver primero... Aquí vemos a Wimpoth, que tiene una carita como... Bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Muy mono. La verdad es que el diseño es bestial. Le ha quedado genial. Mucho mejor que el de Pixelmon. Digáis lo que digáis. Vamos, que si hay alguien que cree que el diseño de Wimpoth en Pixelmon es mejor que este, que se salga ahora mismo del vídeo y que no vuelva. Nah, hombre. En realidad, gustos colores, ¿no? Pero, chicos, por favor, la calidad que tiene este. Y por no hablar del gran Golisopod, que está aquí con unas manos como diciendo como te coja, te parto un dos, chaval. De hecho, aquí en la cuenta oficial de Covermon pone No le vuelvas a hablar nunca. Wimpoth y Golisopod están viniendo en la actualización de Amigos y Granja, ¿no? No sé qué sentido tendrá la actualización de Granjas y Amigos. Igual es porque van a añadir estructuras o... No lo sé, no lo sé. Ya iremos viendo, ¿no? NPCs. Veremos, a ver. Por aquí vemos que hay una chica que se llama Sachiko. O un chico, no sé lo que es, la verdad. La habéis pillado, Sachiko o un chico. Bueno, qué malo, qué malo, tío. Qué malo. Para crucificarme. Dice, ¿podéis lanzarla ya, la actualización? Y le responde... Bueno, sé paciente, ¿no? Hay otro chico que está pidiendo aquí, profa, añadí a Kramoran. No sé por qué, entre todos los Pokémon que hay, te estás quedando con Kramoran, tío. O sea, hay mil Pokémon mucho más importantes que no están antes que Kramoran. Pero, en fin, lo que siempre digo, a gustos colores. Aquí hay otro que está preguntando en qué bioma va a spawnear. Pues bueno, sería... No sería nada extraño que spawneara o bien en el pantano o en los desiertos, la verdad. Yo creo que va a spawnear más bien por lugares sequillos, ¿eh? Como es una especie de cucaracha, no sé. Ya veremos, ya veremos a ver. Una cosita que también me ha llamado la atención de esta imagen, que no sé si os habréis fijado en exceso, es esta casa que vemos aquí atrás. ¿Y por qué la estoy mencionando, chicos? La veréis borrosa, porque no está bien enfocada en la imagen. Porque, seguramente, no esté aquí por casualidad, sino que tendrá que ver con la temática de la actualización, ¿vale? Fars and frame. Será una especie de estructura, no lo sabemos, ¿vale? Ya os digo, no creo que la hayan puesto aquí por casualidad. Pero bueno, ahí os lo dejo. Eh, estaría muy bien que ya empiecen a poner muchas estructuras en Cobermon, ¿eh? Y entrenadores y tal cual. Siguientes dos Pokémon confirmados, chicos. Pues bien, Cacnea y Cacturne. Aquí tenemos a los dos, ¿vale? Actualmente en el juego está Maractus, pero es que ahora han decidido añadir a este, bueno, a este par, ¿no? A su pre-evolución y a la evolución. Obviamente, aquí no hay que preguntarse mucho acerca de dónde van a spawnear, porque es evidente, yo creo, al menos, vaya, la lógica me lleva a pensar de que serán Pokémon que aparecerán en el desierto. Y bueno, la verdad es que están muy bien hechos, pero tampoco me sorprende mucho, ¿no? Habiendo ya visto diseños mucho más geniales. Es muy simple este bichito de aquí, como una pelotita. Y este sí que está un poquito mejor, ¿vale? Muy bien hecho, yo no lo puedo criticar, es increíble. Pero entre que no son Pokémon que a mí me hagan mucha gracia y tal, y que tampoco es que tengan un diseño genial, pues bueno, pasan sin pena ni gloria. Que los añaden, pues muy bien, más variedad al juego, la verdad. De hecho, aquí dice, no seáis pinchados por estos dos. Cacnea y Cacturne están haciendo su camino para aparecer en Friends and Falsh Update. Muy bien. Ahora aquí vemos a la gente que está todo el mundo comentando, amazing, no sé qué. Bueno, dice una aquí, Cacnea parece como que ha visto algunas cosas. Está traumatizado, es verdad, ¿eh? Fijaos, parece que están un poquillo traumatizados estos Pokémon. Dice un tal Mr. Do de Cacturne, está en mi top 10 de Pokémon favoritos. Muy feliz de verlo en el mod. No sé, tío, lo gusto que tiene la gente, pero vamos, a mí es que no me hace mucha gracia. Ya os digo, como diseño, muy guay. La paleta de colores espectacular, la animación muy bonita. Vemos cómo dobla las articulaciones muy bien, ¿no? La animación genial, todo muy guay. Pero el problema es el Pokémon, que a mí no me hace mucha gracia. Aquí otro preguntando por Volcarona, que cuánto va a haber que esperar. Está muy impaciente. Ya veremos a ver si aparece Volcarona o no, ¿vale? Veremos, veremos a ver. Otro preguntando, ¿hay alguna posibilidad de que esté Altaria en esta actualización? Igual va a estar, ¿eh? Altaria es uno de los Pokémon que no se ha hablado mucho, pero igual da la sorpresa. O sea, no me extrañaría nada de que acaba apareciendo. En fin, vamos a pasar a ver al... Bueno, ya a los últimos Pokémon que han revelado. Y después, pues vamos, voy a enseñaros yo esos dos, que creo que deben de estar ya sí o sí. Pero vamos, es que como no los añadan, me voy a llevar una buena decepción. Y bueno amigos, aquí podéis ver un GIF del siguiente Pokémon que voy a enseñar. Ya sabréis quién es y tan, 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 tan... Nos encontramos a Farfetch'd en su forma de galar y Silphurge, que es la evolución. Así que, ojo, que pinta esto muy, muy interesante. Los Pokémon que a mí personalmente me encantan, sobre todo. Silphurge me parece espectacular con este rábano en forma de espada y este escudo simbolizando muy bien a la región de la que viene. Así que, nos dice, bueno, Farfetch'd y Silphurge van a aparecer, ta, 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 en esta actualización. Y por aquí pregunta un señor que dice, ¿cuánto le queda la actualización, no? ¿Qué tan cerca está? Esto lo dijo el 30 de junio. Y dice, todavía no tenemos fecha, pero yo, bueno, tú serás el primero en saberlo. Uh, a este chico le van a dar información privilegiada, eh. En fin, vamos a centrarnos en lo que realmente importa, que son los Pokémon. Vemos aquí como un bidón más de montaña. Igual aparecen en las montañas, la verdad. Son pajaritos solitarios, ¿no? Que están por ahí como guerreros, espadachines, pájaros. No me extrañaría nada, molaría un montón. Y bueno, la animación es espectacular. O sea, aquí Silphurge, si es cierto, y tengo que romper una lanza en contra, es que sale como muti eso, ¿no? Le podían haber dado una mejor animación, como a estos aquí, ¿no? Que salen, pues bueno, lanzando el porrillo, el puerro. Pero, pero bueno, el escudo les ha quedado hiper mega genial. La espada también, no sé, me fascina, la verdad. De por sí es un Pokémon que ya os digo, me encanta. Y ahora chicos, vamos a pasar a ver esos dos Pokémon que tienen que añadir sí o sí, eh. De verdad, como no los añadan, es que me van a dar un disgusto, tío. Me van a dar disgusto del verano, os lo digo en serio. Venga, que no se demore más la espera. ¿Adivináis cuáles son? Bueno, no es muy difícil. Bueno chicos, Pokémon, que no sé qué es lo que no está haciendo que esté ya en el juego. Y que como no lo añadan en esta actualización 1.4, va a ser una gran decepción. Mew. Obviamente chicos, la gran historia que tiene en el juego, el primer singular, vamos. Está ya su contraparte Mewtwo y ¿a qué esperan para meter a Mew? O sea, ¿a qué esperáis? Si es uno de los Pokémon más antiguos, más emblemáticos, ya está Mewtwo en el juego. ¿Qué vais a esperar a la actualización? 14.20.40. Meterlo ya, coño. No sé qué cuesta meter a Mew, si es que es una monada y además un Pokémon que va a ser feliz a todo el mundo. Fijaos con su apariencia tan amigable y la actualización que se llama Fars and Friends, ¿no? Como amigos. ¿Qué Pokémon es más amigable que Mew? O sea, es que encaja perfectamente en la temática de esta actualización como Pokémon principal, la verdad, como Pokémon estrella. Veremos a ver si lo meten. Igual se lo están guardando, ¿vale? Que no lo hayan enseñado, no significa que no vaya a aparecer. Recordad que dijeron que añadirían más de 100 nuevos Pokémon y han enseñado unos cuantos. O sea, muchas sorpresas bajo las mangas tienen que tener. Yo confío, chicos, desde aquí en que Mew vaya a ser uno de ellos. Y ahora vamos a ver el segundo que no sé si os va a sorprender, pero bueno. Ya, ya, chicos, ya lo sé, ya lo sé, pero es que lo tenía que poner. Leches con todo el bombo que ha tenido con Pokémon leyendas Arceus, siendo el rey de los Pokémon. Yo creo que se merece un puesto ya dentro del mod. Y esperemos, esperemos que a este gran Arceus lo acaben añadiendo porque es un Pokémon que me encanta. Y bueno, esperemos. Tengo mucho más fe en Mew que en Arceus, debo de decirlo, la verdad. Y no es que me guste más Mew, pero creo que pegaría más con la temática de la actualización, Mew llegó antes, en fin. Aunque sabemos que los de Cobblemon, los Pokémon que han llegado antes y tal, se lo han pasado por el forro. Porque están añadiendo Pokémon random de todas las generaciones, un poquito, ¿no? Así que bueno, yo no pierdo la fe, ojalá que Mew y Arceus estén ya dentro del juego. Al mod les hacen falta muchos singulares, la verdad, porque hay muy poquitos actualmente. Y nada, chicos, me encantaría que me dejarais en los comentarios qué Pokémon queréis que añadan y cuáles creéis que darían falta, sin lugar a dudas. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. De ser así, pues ya sabéis, dejadme vuestro pedazo de like, suscribíos al canal, activad la campanita, muy, muy importante. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chau, chau, chau!